Mira que aire, mira que trudo como los niños mueven el... ¡A la academia de baile yo me apunté y lo hice sin querer! Mi madre me obligó a bailar con él. ¿Con quién? Profesor. Yo que quería jugar a fútbol como el en fin. Me encantaría estar a putano y clase de fútbol. Y sin encambio ahora me veo vestido así. Bailando en todas las fiestas que haya del fin de curso. Con la familia que siempre vienen a ver camino. Está la vuelta de que me tiene mucho cariño. En cuanto bajo del escenario me voy de aquí. Llego a por el que antes tiene los de mi niño. Con lo que a mí me gustaría jugar a fútbol con un balón. Y aquí me tiene de 1 a 1 y de 4 a 9. Un patacón, un patacón, un patacón, un patacón. Los pesados madicos. ¿Qué ha dicho? Este paso me gustó mucho. Porque si yo no lo muevo, le venís conmigo. Conmigo. Yo cojo la manzana, me la como y la tiro. Yo cojo la manzana, me la como y la tiro. Ahora ustedes todos. Pues yo cojo la manzana y me la como. Y la tiro. Y me la como, y me la como, y me la como, me la como, me la como. Y la mano, y me la como... Y me la como. Y me la como. Yика España. Y una manzana. ¿Qué pasa? Es si que está al lado, lo hago. Esta lista. En el colegio incluye un taco afeta un montón, yo al perro aprobaba todo y ahora lo sufriendo todo. Yo que no preguntaba porque yo todo me lo sabía, y ahora siempre pregunto pero pregunto por bulería. Y pa' cómo confundo todos los ríos en geografía, pero sin tu voz toda la feña que hay en Andalucía. Y en tu charlería pienso mulear y con muera se pasa que ya no me sale, no pa' semillala, no pa' me guiarle, no, no, no. Tango la conante, la mano al aire, ponla pa' la reta porque vienes a decirle que te ponga la hacia tu profesor. No, no, no. A mí de mi alma tú no te enteraste, yo pedí un tango pero no de baile, yo pedí un tango adidas, yo pedí un balón. No, 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 no. Niño, vamos, así empezó de la torre y ahora no perdaste obra, niños. Vamos, arriba. Vamos, arriba. ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos, niños, atentos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Por esas manos! ¡Aunque solo! Aunque solo sea un niño La quisillo la he notado Hasta abría mi nevera Solo había cosas buenas Y ahora todo era sentado Y además tiene un candado Con arte Yo antes me llevaba a par de creos Batidos de foquillo y bonitao Y ahora tan solo llevo una chibia Con bici yo ya estoy desayudao Mi padre cuando recibía una carta Al hombre le pagaba la emoción Y ahora cuando la abres y le pago Le pagan el presillo y el camión Yo siempre me metió con roba buena Porque en el coticle me la han comprado Ahora he visto marca hereda Tengo que ayudar con mis estudios Yo voy a colaborar Voy a forzarme y a poner todo mi emperio De verdad Lo tengo claro y lo voy a demostrar Repito escucho y ninguna voy a probar Y así yo le ayudo a ellos No tendrá que comprar libros nuevos No tendrá que comprar libros nuevos El amor es el sentimiento El amor es el sentimiento De todo el más bonito Eso es algo que se aprende Sin que nadie te lo encende Desde que eres chiquetito Yo vivo enamorado de Isabel Magui Desde que estaba moja en Papurito La conocí aquel día en el bebé Me pide un cocaíto de foquito Yo le mandaba notas estando en clase Poesía para ganarme su querer Le puse una nota que decía Te quiero más que a FIFA 2010 Ella me contentó en otra nota Te noto un poquito amanecerado La cupa entre mi madre Por la punta más baile Dos días con el mañuelito al lado Yo llevo ahora un montón Desde mi convión Para algún día ir a marronar con ella La voy a olvidar allí Y que se pueda pedir Con los manajes y los a vivir que quieran Siente la que a Isabel Magui Le entusiasma el carnaval Mira por donde este año Ve a triunfar Es el momento de decirle Que la quiero Tú verás Que con la suerte que yo tengo Al final A Isabel Magui El folclore no le va Le va mal a los rocieros Y le va a gustar más su maquero Y le va a gustar más su maquero Y el aire Mira que culo Como los niños mueven Tomás salero Tomás en pelo Tomás en pelo Tomás en pelo Tomás en pelo ¡Gracias!